Hola amigos, mi nombre es Pablo Brizuela y bueno, acá estamos para mostrarles diferentes tipos de cosas y soluciones no tan solo en los caballos que es donde yo me desempeño más hoy vamos a hablar de cómo solucionar un problema con un motor diésel cuando nos chupa aire por ejemplo, esto les va a servir para algunas personas que tienen vehículos en el campo o da la casualidad que no lo saben hacer o para vehículos diéseles viejos que de repente no tienen el marcador donde nos dice cuánto gasoil tenemos entonces por ahí el cálculo se nos va y nos chupa aire porque se queda sin gasoil una vez que nosotros ingresamos el gasoil al vehículo lo que tenemos que hacer por ejemplo, lo voy a mostrar en esta pala mecánica que es diésel y el sistema es parecido para todos lo que tendremos que hacer primero y principal lo que primero tenemos que hacer es tener las llaves correspondientes que van a hacer que purguemos el sistema básicamente lo que tengo que hacer es buscar primero donde está la bomba de purga donde me permite traer el gasoil desde donde está el tanque de gasoil hasta el sistema del motor como lo vamos a hacer, en este vehículo casualmente acá lo tengo a la vista está acá, exclusivamente es este para los que tienen tractores más o menos con este tipo de bombas o esta misma pala mecánica que es una XGMC es muy simple, nosotros agarramos esta perilla que está acá la desenroscamos y ahí sale el purgador hacia arriba ustedes lo pueden ver, si lo desenrosco sale hacia arriba que tiene un resuelto bueno, acá ya la bomba está lista para ayudarme a traer el gasoil desde el habitáculo del tanque al sistema después voy a tener que tener tres llaves clásicas o básicas que en este caso es una llave 13 que es la que me sirve para sacar el sistema donde tengo los filtros de gasoil que son estos en este caso este tractor, esta pala mecánica tiene tres filtros de gasoil tiene estos dos más uno acá abajo ahí lo pueden ver perfecto, es este que son los que van a hacer de que hasta que no estén llenos no voy a poder llenar el sistema otro detalle que les digo para algunas personas que tienen este tipo de vehículos exclusivamente palas mecánicas a veces tienen el problema que limpian el sistema y el vehículo les arranca y anda 5 o 10 minutos y se les vuelve a parar bueno, el secreto está en que el tanque de gasoil que es este la salida tiene otro filtro de gasoil escondido que por lo general es ese el que hace el que se come toda la mugre en realidad y a veces ese se termina tapando y no deja pasar el gasoil hasta el sistema obviamente cuando trabajamos la bomba al purgar al hacer mucha fuerza la bomba hace que llegue el gasoil al sistema y lo purgamos pero después cuando ya empieza a andar naturalmente se empieza a asfixiar nuevamente y no deja pasar gasoil por eso tenemos ese problema entonces tendríamos dos problemas o porque no chequeamos la cantidad de gasoil y se nos paró porque nos chupó aire o en este caso este tipo de tractores o palas mecánicas está el otro sistema que tienen el otro filtro de gasoil escondido entonces es el que no nos deja traer el gasoil al sistema entonces bueno yo voy a agarrar la llave 13 y tengo que tener para limpiar los inyectores una llave 19 o una llave 17 entonces antes de hacerlo todo agarro la llave 17 aflojo un inyector acá está el inyector lo aflojamos está un poco incómodo pero ahí está lo aflojamos en un par de vueltas y nos vamos al filtro al filtro de gasoil acá tiene dos tornillos y deberíamos de desajustar el que está arriba nosotros nos ajustamos y empezamos a trabajar la bomba si empezamos a trabajar tanto hasta que sube el gasoil yo voy a empezar a darle acá a la bomba hasta que sube el gasoil cuando sube el gasoil voy a esperar que salga bastante hasta que salga bastante aire porque si no el aire no nos va a dejar de que el vehículo arranque entonces yo cuando me voy a dar cuenta que está listo cuando sale sin ningún tipo de burbuja acá arriba si ahí está ahí salió sale sin burbujas entonces aprieto de nuevo este porque primero me llena este otro que está acá abajo ahora sigue el sistema hasta el otro filtro que está acá arriba lo ajusto desajusto recién el otro porque recién ahí va a estar listo para cruzar el gasol de acá al otro tambor se vuelta seguimos hasta que sale todo el aire del otro filtro ahí está saliendo ustedes van a poder ver que tiene aire una vez que que chorrea gasol sin burbujear aire en la zona donde está el tornillo que es para purgarlo nuevamente lo ajusto y sigo dándole ahora está listo para que empiece a pasar el gasol hasta los inyectores que son estos si ustedes siguen este canal de este canal de este ramal de caños van a ver que desde la bomba desde la bomba va a cada uno de los inyectores en estos vehículos que son un poco más nuevos les diría como que no hace falta aflojar varios inyectores cuando aflojar uno solo nos basta y nos sobra entonces pero cuando vamos a saber que está listo cuando damos desde acá y empieza a chorrear en el primer inyector que aflojamos bueno ya chorreó en el inyector de allá arriba estaríamos estaría lista para darle arranque una vez que damos arranque tendríamos que dejar que se limpien un poquito los inyectores y recién ajustar otro de los secretos que hay y que van a tener que tener cuidado es de de nuevo usarse por ejemplo hay casos que tenemos rota la leva de la bomba digamos la que es manual la que nos hace que podamos purgar y traer el gasoil de ese sistema entonces un secretito que hay para hacerlo sacamos sacamos la abrida donde conecta al filtro de aire metemos la mano lo tapamos y le damos arranque eso hace de que no trabaje los pistones trabajen haciendo fuerza trabajan como asfixiados entonces puede dar vuelta libera más rápido y eso es lo que nos ayudaría a llenar el sistema si no tenemos el purgador ahora si nos abusamos con eso hasta llegar al sistema de digamos de los inyectores la gente que está en el tema más o menos va a comprender perfectamente puede llegar a ser de que se nos ahogue entonces después va a costar arrancar pero bueno básicamente si el motor es relativamente nuevo supongamos un modelo desde el 95 para arriba y algunos se autopurgan y otros bueno necesitan más como un motor perkin que después si quieren les voy a mostrar cómo se hace el sistema con el motor perkin cadenero para aquellos que tienen un motor perkin cómo solucionar el problema de poner en marcha con imágenes cuando tenemos estamos en enviar o tenemos bastantes problemas bueno volviendo al tema entonces vuelvo a repetir si la bomba purgadora la tengo rota o no tengo el resorte que hace que tengan que estar trabajando mal entonces saco la brida donde va la admisión la tapo con la mano le doy arranque eso va a hacer que libere más que gire más liveno el motor y eso me va a ayudar a hacer el purgen todo hasta que llegue el gasoil al primer inyector entonces ahora está listo para para probar si arranca entonces seguimos otra de las cosas importante antes de dar arranque un diésel siempre nos controlemos de que las marchas no estén puestas y de que el parador el parador porque por lo general los motores diésel ya sea de tractores o de la línea de los Perkins necesitan tener un tirador para tenerlo apagado y a veces eso hace de que nos olvidamos o está duro no vuelve a tiempo entonces nos quedamos dándole arranque y no arranca nunca hay que probar un poquito más ahora lo que les digo es que hay que esperar para que se limpie el sistema ustedes van a poder ver que acá el primer inyector está chorriendo gasoil tendríamos que acelerarlo un poquito y recién apagarlo ahora es el momento de ajustar el inyector bueno amigos ahí ahí está espero que les haya servido para las personas que tengan motores diésel y que a veces tienen el pequeño problema este de que el vehículo se queda sin gasoil ya sea porque no nos marca el marcador o porque andamos a mil nos olvidamos en fin hay un montón de factores que hacen que nos pasen estas cosas y a veces estar esperando que venga alguien a solucionarnos el tema es muy tedioso más las personas que trabajamos con vehículos grandes las personas que trabajan en el campo ni hablar se te para un tractor en el campo y tenés que esperar que venga el mecánico a arreglártelo es un desastre y bueno las personas que tienen motores diésel es lo mismo ¿no es cierto? por lo general si es un auto un vehículo nuevo es medio raro que el marcador no te lo marque pero por ahí tenemos a algunos esposas que se olvidan de ven la marca naranja que le siguen dando entonces una de las formas buenas es el sistema de purgar un vehículo diésel es la misma así que bueno espero que les haya gustado mi nombre es Pablo Brizuela acá estamos para brindar siempre diferentes soluciones para todas las personas un abrazo nos vemos